Bueno, ya estamos de vuelta con su programa Viva Mejor. El día de hoy estamos hablando sobre la primera consulta odontológica en niños. Vamos a conversar también un poco acerca de los mitos y verdades de este tema. Uno de los primeros mitos que tenemos es que si la primera visita que tiene que hacer el niño al consultorio es cuando ya tienen sus dientecitos. El ideal sería que la primera visita al odontólogo sería cuando la madre está embarazada, para que la madre se vaya preparando y sepa a qué atenerse, sobre todo las madres primerizas, como recibir al niño, como recibir en el sentido oral, bucal, que tiene, las limpiezas, todo, preparar a la madre si necesita atender, bueno, regularmente eso lo hace el ginecólogo, pero vitaminas, controles, para que la madre lleve a un feliz término todo un embarazo completo. Y después de atender a la mamá durante el periodo que está embarazada, ¿en qué momento tiene que llevar al bebé? ¿Cuando ya erupcionan los dientes? ¿Es un mito o es una verdad? No, es un mito, porque si estamos hablando del periodo... Claro, que lo ideal sería que el niño vaya antes de que erupcione los dientes para que la mamá aprenda técnicas de prevención, cómo mantener esa cavidad bucal en un perfecto estado de higiene, para evitar que haya hongos, que se acumulen bacterias, qué hacer para cuando erupcione el primer diente, cómo va a ser la higiene, cómo no hacer una infección cruzada, evitar ciertas caricias, besos, que la mamá los besa, los papás, los hermanitos, primos, y a veces las personas sí tienen enfermedad en su cavidad bucal y le van transmitiendo al niño. Ahí nosotros no solo tratamos dientes, nosotros tratamos la cavidad oral. Si nosotros tratamos de ponerle a un niño zapatos porque tiene piecitos, hay que ir al doctor a revisarle la cavidad oral porque tiene una boquita. Así es. Entonces tenemos que hacerlo desde el inicio. Bueno, ya se ha cambiado un poquito quizás este pensamiento de que recién lo llevo cuando tiene tres años, cuando tiene el primer diente, ha ido poco a poco en el son de lucha, en el son de lucha para ir mejorando, obviamente. Pero es verdad, yo digo, bueno, no tiene dientes, ¿para qué los va a llevar? Los dientes son de leche para que se le va a caer dentro de un tiempo. No, hay muchas enfermedades, honguitos que se le pueden hacer en la boca por el mismo biberón, que no se limpia la leche que están tomando, entonces todo eso tenemos que indicarles a las madres. En esa cita. Otro de los mitos que tenemos, otra de las inquietudes que tenemos, es que si darles vitaminas al niño, lo ayuda a fortalecer sus dientes. Sí, en mi experiencia, los papás cuando me visitan con niños generalmente de seis años me dicen, doctora, ¿qué le puedo recetar? Mándeme el nombre de alguna vitamina que contenga flúor porque están saliendo ya los dientes verdaderos, los que no se van a caer. Y qué tristeza porque eso es un error, o sea, esos dientes empezaron a formarse en el trapa prenatal, cuando la mamá estaba embarazada. Al nacer ya están formados todos los dientes temporarios y se están formando los permanentes. Entonces también es un mito. Eso es un mito porque tomar ningún flúor en ese momento lo va a ayudar. Volvemos a lo que dije antes, tenemos que cuidar el embarazo materno. No ingesta de antibióticos, no ingesta, o sea, no necesitan... No automedicaciones. No automedicaciones. Claro, no automedicaciones. Y por ejemplo, también se ha comprobado esta parte del flúor que es muy importante, que muchísimo más efecto tiene el flúor tópico que el sistémico. O sea, el que ingerimos, si ya fue en una etapa que fue posterior a la formación dentaria, pues no tiene tanto efecto como el que usamos diariamente en el cepillado, como el que usamos diariamente en la pasta. Por eso es importante una pasta que tenga la cantidad adecuada de flúor. Tiene que tener más de mil partes por millón de flúor al momento de utilizarla. Y utilizar, sí, las porciones adecuadas de acuerdo a la edad del niño.